Generadores que la empresa Prometedor instalan en los barrios, no han llegado, por lo menos acá, los vieron pasar, pero no han llegado. Vamos a ver si tenemos otro testimonio con los vecinos. A ver, señora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De dónde es usted? Acá dos cuadras, ¿qué te puedo decir? Le decía a los chicos, yo me crié en Villa Elisa, esto nunca he visto. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Realmente es mal, sin luz, sin agua y se agotan las velas y todo, el agua mineral. ¿Recurrieron a familiares que les puedan prestar...? Mi hija rescató agua, ven y Camila, decíle de dónde trajiste, logramos que ella traía agua. ¿De dónde trajiste agua? De mi casa, yo vivo en Villa Elisa también, todavía no me mudé, pero tengo agua, no tengo luz tampoco. O sea, ¿usted no recuerda un corte a ese? No recuerdo jamás, como este nunca, o sea, un día, dos ponele, pero este como este no. ¿Pudieron tener contacto con alguien de la empresa, algún vocero que les haya dicho algo? Sin celulares, no tenemos dónde cargarlos. Estamos incomunicados, esa sería la palabra, estamos aislados. La empresa está acá en el galpón, no sé si alcanzan a ver esa estación de servicio, al lado están los galpones de la empresa. Así que ayer, yo vivo enfrente, ayer domingo no hicieron absolutamente nada, a las dos y media mañana se empezaron robidos de camiones. En Villa Elisa, yo tengo 56 años, hace 56 años que vivo acá y concuerdo con la señora, ni siquiera con las inundaciones de 2008 que nos llenamos en un metro ochenta de agua. No, no pasamos esta situación. Acá hay que tener en cuenta que están hablando de 60 generadores que vienen, pero no están, acá no están, ustedes mismos lo están viendo que no están. Acá los terrenos son muy grandes, entonces estamos hablando de 6, 7 casos por cuadra, con lo cual esos generadores abarcan 5 o 6 manzanas nada más. La previsión que ha dicho la empresa son 3 días para reparar este cable de alta tensión, ¿ustedes creen en eso? Mirá, eso es lo que dice la página oficial, pero dicen algo pasó y no tiene muy claro entre la calle 480 y la 464. Si vos tomás centenario para el lado de La Plata, vas a ver las máquinas poseando, haciendo pozos y da la sensación que no lo estarían encontrando, por lo menos no tenemos claro en eso, o los que vamos hasta La Plata. Nadie nos informa, nada. El problema son las insulinas, los electrodependientes, las personas enfermas, porque yo estoy parada, ¿me entendés? Voy a buscar agua, la señora también, vamos a buscar agua. Acá hay gente que no tiene vehículos para ir a buscar agua a La Plata, para ir a comprar. No tenemos las torres, ¿cuántas torres son? 13 torres, son unas 700, 800 personas que viven sin ascensor, con 12 pisos y con gente de discapacidad. Ahí tenés gente con niños que no tienen vehículos para ir a comprar comida, porque acá en este momento tenemos un solo supermercado que tiene grupo electrógeno, que está a dos cuadras.